Y bien señores, empecemos entonces. Atlético Mineiro contra Cruzeiro. Forzaron a otro saque desde arriba. ¡Viva! ¡Viva! ¡Atención, esta es muy buena! ¡Viva! 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 Le acortó gutito. Diego Pasó muy bien Centro al área Gran quite Ahora puede salir de contra Por favor Ya perdieron el balón Le quedó una buena chance Están buscando meter el balón El juez de línea no levantó la bandera Prueba No pudo aprovechar la buena jugada Aprovecharon bien el espacio Que generaron por el lateral Ahora es inentendible Lo de los defensores Cuanta libertad le dan para tirar el centro Y cuantos problemas para marcar dentro del área Hoy no están siendo garantía de nada Fue un centro fenomenal Prácticamente se la puso en la cabeza Diego Perdieron el balón Esto no va a generar peligro Imposible pasar Lo cortaron justo Van a tener que mejorar los pases Y la devuelve al medio Sigue Gran chance Peligro Peligro Tensión Bueno Se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más Le robaron la pelota Se lo quitó Dede Marca muy firme Y le roba el balón Dede Ese pase fue muy malo La juegan con el arquero Pase bastante malo Milton Quema la pelota Le ganaron justo Bruno Rodrigo Le saca la pelota Y corta la jugada La pelota ya está en manos del equipo rival Intercepta la pelota Qué tremendos Ablazos sacó señores Es obvio que vio el espacio para patear Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Terminaron con el ataque Juega una pelota larga hacia adelante Era una buena pelota Pero no llegó Recibe el pase en el área Silbatazo final Nos vamos al descanso 0 a 0 Esperemos que lleguen las emociones Y ojalá veamos goles Empieza la segunda parte Ah no, bueno ¿Y ahora qué entonces? Justito lo interceptaron La jugada no termina en nada Diego No, acaban de perder la pelota Se equivocan el pase Diego Se esfuerza y sigue avanzando Le pica el arco Se quitó a la defensa de encima Y disparó al arco Gran jugada Qué gran habilidad Es un jugador que desequilibra En cualquier momento Y puede definir Justito lo interceptaron La cortó Justito Imposible pasar Qué buena pelota le pusieron La jugada no termina en nada No, acaban de perder la pelota Acaban de perder la pelota Le robaron la pelota Adelanta bien el balón Para tener que mejorar los pases Hay peligro Robó la pelota Palo Reventó el arco Falta clara Hay tarjeta amarilla ¿Saben qué? A esta altura no me sorprende Los compañeros Allí se acercan para ver Para ver cómo está Milton El arquero toma la pelota Se equivoca en el pase Muy buen trabajo defensivo Magnífico lo que hizo Didi Le saca la pelota Y corta la jugada Llegamos a los últimos 15 minutos del partido Esto no va a generar peligro Perdieron el balón Señores Entramos en el último cuarto de hora Atención ¿Qué puede ser? Esta puede ser ¡Tira! ¡Qué pedazo de atacada! ¿Para cuándo se está a todos miembros? Se mueven los jugadores dentro del área Esperando el centro Ese balón fue directo a las manos del arquero Atención ¿Qué puede ser? Esta es una larga carrera A veces A veces Uno se deja llevar por la emoción Y por las ganas Pero la realidad Es que es muy difícil convertir Desde esa distancia Allí se va solo Allí se va solo Cruzeiro Esta vez tuvo suerte Pase bastante malo Por favor Ya perdieron el balón El tiempo sigue pasando Mariano Están desaprovechando Lo que podría ser la última posibilidad Tienen que atacar por los laterales O meter la pelota en el área Para que alguien la empuje La pelota ya está en manos del equipo rival Dede Anticipa bien Gran quite Ahora puede salir de contra Dispara Pero por favor Así no puede ser Qué mala pelota Le ganaron justo Ese pase fue muy malo Ya pasaron 90 minutos Y todo se mantiene muy tranquilo Así no van a poder llegar Es el final De los 90 minutos Hay alargue señores A pesar del resultado El partido ha sido emotivo Hubo muchísimas ocasiones En las dos áreas Y ahora vamos a ver Cómo se define todo Terminaron Los 90 minutos Y todo sigue igualado Nos vamos Al alargue Señores Después de 90 minutos En empate Se pone en marcha El alargue Hay saque lateral A ver Van a meter un cambio Me parece que sí Hay un jugador Preparándose para entrar Llega al fondo A ver si saca el centro Gran quite Ahora puede salir de contra La manda hacia adentro Le pegó Ese error por poco Le cuesta muy caro Diego Va a buscar la cabeza De algún compañero Atención Puede terminar en gol Fue un buen intento Pero no alcanzó Ah no Bueno ¿Y ahora qué entonces? Si la pasa el arquero Ahí está La recibe Imposible pasar Manda la pelota Hacia adelante Le robaron la pelota Clarísima la falta Tiro libre Prueba suerte De lejos No estuvo sutil No terminó bien Esta jugada Quiso sorprender Y hacer un golazo Pero no encontró La precisión Que necesitaba Está solo Corre y sigue Ahí va Conduce pegado A la línea Puede meter la pelota En el área Pase al medio Que bien defendió Que bien defendió señores Y así concluye señores Esta primera etapa De la larga Están esperando El error del rival Pero todos Demostraron Gran firmeza Y concentración Y casi no hubo Grietas en las defensas A ver si en estos 15 minutos Se define el partido O si nos vamos A los penales Justito lo interceptaron Ese pase fue muy malo Ya cortó Justito Si la pasa Al arquero Se queda con la pelota A ver que hace ahora Casi le cuesta el gol Buena determinación Presionó y presionó Hasta que forzó El error del rival No tiene suerte Con ese pase en profundidad Le faltó un poco De precisión al pase Pero la idea Era buena Van a tener que mejorar Los pases Pase bastante malo Un pase fuerte Hacia adelante No tiene suerte Con ese pase en profundidad El pase es malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Intenta ponerla Deboquillada Y va Así definió Allí está el gol Amigos Y la pregunta Que nos hacemos Todos a esta altura Habrá sido este El golpe de gracia Que alegría La de estos muchachos Van por delante En el marcador Nadie puede creer Por donde pasó Esa pelota Un disparo Extraordinario No hay otro jugador En el partido Que sea capaz De algo así El arquero Se quedó Enrobado Queremos Si este es el gol Que define las cosas Intenta Magnífico gol Anotaron Convirtieron Señoras y señores Que manera De conseguir El empate Así Sobre el final Del partido Deboquí 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 Son los últimos minutos Y el partido está empatado de nuevo Diego No hay nadie que lo marque Atención, esta es muy buena Allí va, tiene una gran chance El remate pegó en el palo La hace bien Pasó muy bien A los penales señores No pudieron sacarse diferencias Y el partido ha terminado Igualado Esta es la oportunidad que esperan siempre Los arqueros para convertirse en héroes Influye también la intuición Porque en algún punto Tienen que adivinar qué hacer Una vez que ponen la pelota Sobre el punto del final Empiezan los nervios Imagínense Acá se define todo La tiró afuera Increíble La peor manera de comenzar esta definición Fernando Ah bueno Lo erró también Increíble De esta forma Siguen igualados ¡Gol! ¡Magnífico! El arquero se fue para el otro lado ¡Gol! Engañó al arquero ¡Magnífico! Pateó con mucha convicción Ningún arquero lo hubiera podido atajar Ejecutó con una gran frialdad Cuando un penal se patea así El arquero no tiene chances ¡La atajó! ¡Muy bien el arquero! ¡Estupendo! Lo vi muy seguro Desde que apoyó la pelota En el punto del penal A medida que avanza la definición La presión es cada vez mayor El arquero tiene que atajarlo para ganar Y tienen que convertirlo Si quieren seguir Así están las cosas ¡Gol! Todavía siguen con posibilidades Muy buen disparo Excelente precisión El balón está dentro del arco Un tiro sin dificultades Para el arquero Demasiado arriesgado Cuando sale bien Todos contentos Pero si no Termina siendo el ridículo Detuvo el penal Pelota del arquero Una vez que ponen la pelota Sobre el punto del penal Empiezan los nervios Imagínense Acá se define todo Puede ser el último penal El de la consagración Imagínense Como debe estar el técnico Al fin y al cabo Fernando Ese penal Decidió el resultado De este partido No tuvieron el aplomo Que es tan fundamental En una definición Por penales Algunos muchachos Han regalado Sin duda Su disparo